hola muy buenos días mis corazones hermosos como amanecieron hoy es temprano vengo a chequear aquí el correo bienvenidos a un vídeo más no hay nada espero todas y todos se encuentren muy muy bien mi nombre es Roselia Lemos para todas las personas nuevas llegando por aquí a este su canal yo las invito a ver este videito espero se diviertan les guste me regalen un like me comenten y vámonos a llevar a jacob a la escuela que ya lo tengo aquí listo miren llevo su mochila y llevo su gorrita porque hoy va a ir a la escuela de bridge a la high school a este aún que una caminata ahí tengo la música prendida déjenle bajo que van a ir a una caminata a dónde vas a ir jacob a la escuela si te gusta ir a la escuela va a ir a una caminata y no sé ya les enseñan que chivas borregas no sé qué les enseñen y pues vámonos porque se nos hace tarde hoy es temprano hoy es jueves la verdad no sé chicas no sé qué días vivo solamente sé que es jueves y que mañana es viernes de número no sé si es no les quiero quedar mal pero no sé qué día es y hoy les voy a estar compartiendo por ahí voy a estar limpiando mi baño les voy a estar haciendo una limpieza de mi baño voy a estar barriendo mi patio porque está lleno de basura del pino no voy abasto con la barredera yo barro 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 y limpio limpio y mi baño se me como que le sale mo porque no tiene resolladera entonces nos bañamos y se llena ya ven como se llena como de como se anduvieron en las nubes y pues todas las paredes se mojan y ahí mismo se secan pues como que agarra humedad y como que se enlaman necesito estarlo limpio 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 de menos este tres veces al día no sé qué porque si no se se pone como se le ponen puntitos prietos pero ahorita voy a dejar a check up en la escuela y de ahí me voy hacia el panteón a la rezadera después me vengo y ya es cuando empiezo a hacer todo lo que les platiqué espero me acompañen se queden a ver todo este vídeo y no le adelanten no le adelantes porque le adelantas no se crean no le adelanten chicas no sean así mírenlo todo y nos vemos ahorita dejando a jacob en la escuela espero todas tengan un bendecido día llegamos y aún no abren la la puerta déjenme apagar el carro ya no no ya nos vamos a ir a porque ya la van a abrirse ya salió la ticha ya abrieron la puerta y ya nos vamos a dejar a esta muela del juicio que no se aguanta a este dolor de muela a ver mira la ticha te está esperando mira vámonos vámonos camínale porque mira ya está la puerta abierta ándale camínale no corras ya dejé a jacob en la escuela y ya me vine a rezar miren dónde estoy aquí miren aquí es donde está mi hermano donde está su cuerpo me da mucha tristeza venir mis corazones me gustaría ir a su casa y verlo pero pues ya no están y me siento muy tranquila de venir y rezarle por el eterno descanso de su alma porque pues sé que aquí está su cuerpo aunque no está su alma sé que mis rezos le llegan y le sirven donde quiera que él esté y me siento muy bien voy a venir mientras tenga alientos mientras tenga vida voy a estar viniendo aquí con él me siento muy bien rezándole chicas me siento muy a gusto muy tranquila vengo le platico hablo con él como si él me escuchara quizás no me escucha o quizás me escuche no sé pero sé que aquí está su cuerpo y mientras aquí está su cuerpo yo voy a venir a hablar con él a rezar a rezarle y miren ya llegó aquí mi hermana déjenla grabo para que se le quite no le gusta no le gusta que la grabe pero no me importa la voy a grabar porque son recuerdos del día que no estemos pues los recuerdos aquí se van a quedar así es de que hermana sé que vas a ver este vídeo y vas a decir mira ya nos embragó su cámara no me importa reclámame agárrame a bofetadas pero no me quites el teléfono porque te voy a seguir grabando soy una malvada dejen llego porque vamos a rezar y aquí nos estamos hasta que los niños salen de la escuela pues nos vamos rezamos y pues ya luego nos quedamos platicando dialogando y ya nos vamos a recoger nuestras muelas del juicio me escuchara nuestro nuestras bendiciones las muelas son bendiciones sino con que comemos verdad nuestras bendiciones dejen llego mis corazones hermosos y a ratito le seguimos vente 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 chules salud de aquí salud hola a la chulis aquí con el calor pero aquí no aquí no tiene nada con el calor y acabamos de rezar ella ya se bajó ya se bajó vente 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 ya llego a la casa mis hermosas con los niños y miren les estoy calentando una sopita que les tenía que hice el se las hice a un tel porque ayer hice picadillo y ahorita les voy a dar de comer a los niños para irme a lavar rapidito el baño porque yo vente por creo que la barrida del patio la voy a dejar para otro día, porque que me acordaba que tengo una junta hoy a las cuatro, no a las cinco se me hace, y son las tres cuatro, entonces no alcanzo a comer, no alcanzo a darles de comer a los niños lavar el baño, barrer y alistarme y todo y todavía marido que ni llega, ya él llega como a las tres y media ya no tarda porque son las tres cuatro voy a darle de comer a los niños su sopita y miren, no me ha cambiado el foco y está como serie navideña, que prende que se apaga y que mejor sí que mejor no, ya me tiene media mareada, casi me voy de cuernos a la cazuela pero ahorita le seguimos, traigo alergia, olía mucho a a las flores y traigo como rascadera en todo el cuerpo, no sé, me siento comezón por la alergia de la flor hablé también a la al pediatra para que me dieran medicina para el niño, porque ya ven que el otro día cuando lo llevé le pedí que me diera la medicina para la alergia, porque él se agarra también rasca y rasca, ya ven que aquí por donde vivo hay huertas, entonces huele mucho a azares y nos da alergia y pues yo tengo pastillas para mí, pero para él no tengo medicina, no tengo medicina, tenía pero ya se le terminó, tenía del otro año, ya se me terminó, entonces les dije, lo llevé desde el viernes y que es eso que fue mi esposo ayer a recoger supuestamente la mencionada medicina y que no había nada, me dijo ¿para quién es la medicina? le dije para Yeka y dice, ya pedí para los tres porque le pedí para Yeka y que no había, les pedí para Jason que no había, les pedí para la niña y que no había, le digo es para Yeka pero entonces no se le ordenó el doctor y quedaron de ordenarla y avisarme cuando ya esté lista. A ratito les sigo en mi lavadera de baño porque ustedes no se me van a escapar, ustedes me van a ayudar a estarlo por ahí tallando y lavando, en lo que les comparto un poquito porque me voy a las, a la junta del programa migrante, ok? a ratito nos vemos, miren ahorita voy a estar lavando mi baño, este le voy a poner a la taza y a las paredes de adentro del baño, mi baño está muy manchado porque no se le quita, tenemos en mente, ya les había platicado desde un tiempo atrás, que quiero o queremos quitar todo el pisito, ya tengo el nuevo piso que le vamos a poner, el tallo es, el que tenemos es tallo y este pues es tallito, será tallito porque son chiquitos, pero ahorita lo voy a estar limpiando y le voy a hacer unos cambios, se los voy a mostrar como está y como lo voy a dejar, porque le voy a meter la pura tercera para terminar pronto porque nos vamos a la junta, ya acabaste de comer niña, te estoy viendo por el espejo, mira, y miren, les voy a mostrar un, donde voy a poner mis perfumes, un, como escaloncitos que la abrí, me compró el día que fuimos a la tienda con ella que la llevamos, miren, déjese nos muestra, miren, miren, es este, miren, que le costó 4.99, es este, entonces aquí voy a estar poniendo mis perfumes porque mis perfumes los tengo aquí, miren, para que los niños no me los agarren, yo no soy de tener mucho perfume, pero así está mi baño en mi mueblecito, aquí en este de abajo están los de Luis y por aquí tengo los cotonetes de los niños, los cepillos de dientes, las pastas, el enjuague bocal, el gel y pues puro chacharas que va dejando uno aquí, aquí, acá y se van quedando, mi quema del sol y todo esto, pues aquí está el baño, miren, que voy a estar por ahí, también, esto es lo que les digo, miren, que no se les quita, ustedes van a mirar, ahorita que lo lave va a quedar casi igual, pero como quieran lo voy a estar por ahí tallando y así luce, miren, déjenme pongo desde acá para que lo vean, miren, aquí están estas repisitas que también voy a estar quitando, cambiando, quizás ahorita no, porque no tengo tiempo, pero sí las voy a limpiar, a desempolvar y por acá está el lavabo, la toalla donde nos secamos las manos y pues le voy a poner de este a la taza, aquí tengo un spray que ahorita también le voy a poner como para quitar las manchas de que se forman con el agua, jabón voy a estarlo llenando, ahí está otro de jabón y juguetitos de los niños, miren que luego aquí se vienen a jugar y pues estas garritas que tengo para limpiar aquí, aquí tengo otra, miren, terminé y me fui a la junta y regresé de la junta y le acomodé la ropa a los niños, su bolsita de lonche y dije, ahora sí voy a ponerles el después de la limpieza de mi baño, porque ya lo encontré sucio, como ven, el espejo estaba, que vinieron los niños, se lavaron los dientes, estaba todo chorreado, que si se los he dejado, que se, oh dije, que se ve aquí, es el foquito que se refleja, pero yo a lo que vine es a mostrarles cómo quedó mi baño, mis chicas, mis chulas, para que se pongan a limpiar también, qué bonitos quedan, se ve hasta la diferencia, lo miro hasta espacioso, lo miro más grande, lo miro más bonito, le di su manita de gato a profundidad, que van a decir, y qué es lo que nos estás motivando, ni siquiera te vimos, bueno, el antes, cómo estaba el antes y cómo está el después, no les grabé como les dije, no les voy a grabar, porque estaba a lo que daba, pura tercera, mis chulas, porque ya el tiempo lo tenía encima, pero miren, a lo que vamos, déjenme doy vuelta aquí a la cámara, quedó bien bonito, miren, aquí al entrar, está mi ventanita que ahorita abrí, porque si escuchan ese ruido, es del aire, aquí miren, qué bonitas toallitas, o limpiaderas, secaderas, como las llamen, yo a veces les digo garras, a veces les digo toallitas, a veces, cómo se me viene a la mente, y miren, aquí está mi espejo, abracadabra, cuál espejito, cuál es la más bella, pues la familia Lemus 7, y todas las chicas hermosas, y hombres guapos que nos miran, miren, mi espejo estaba lleno aquí, todo salpicado, de que aquí los niños se lavaron los dientes, ay, que era como para morirme, como para desmayarme, pero Dios es grande y misericordioso, y me detuvo en pie, pues aquí está mi tacita, que hasta ganas dan de hacer del baño, porque está limpiecita, y le puse su pastillita azul, que miren, déjenle bajo, para que miren el agua, ay, no alcanzé a, se alcanzó a ir, se puso azulita, porque ya le puse su pastillita, aquí, pues estos los lavé, los sacudí, porque estaban llenos de polvito, los cuadritos también, este y ese, aquí, miren, saqué mis perfumitos, los puse aquí, miren qué bonitos se ven, aquí puse como el ruseador, el spray, y todo eso, que no quiero que los estén como más a la mano, porque a veces los niños los agarran, los perfumes no me los agarran, y ni creo que los alcancen, mi cremita, mi todo aquí, los cepillos, pues aquí se quedaron, y aquí tengo, pues liguitas para el pelo, los cotonetes de los niños, los perfumes de marido, no soy de tener mucha colección de perfumes, porque no uso mucho perfume ni de mujer, y ni marido, miren, vamos casi con el corte, porque en un tiempo me llené de perfumes, y después volvían a puro alcohol, así han de haber sido de bueno, o sea, puro, puro Versace, o como se llama, no, era puro corriente de la del dólar, pero así volvían, bueno, pues miren, aquí puse otra toallita con mi torrecita de pavoris, el enjuague bucal, que miren, ya tiene como para una, no lo quise tirar, hasta ahorita que nos laven los dientes, voy a poner uno nuevo, aquí pues estuve poniendo, estas velas son de aroma, el gel acá arriba, algodones, cotonetes, cremitas, y aquí pues más liguitas, arititos, y todo eso, miren, aquí puse mi papel de baño, y acá el basurero, que el basurero, pues obviamente siempre lo tenía allí, ahí, pero no sé si dejarlo allí, a ver, díganme chicas, si lo dejo ahí, como que siento que está muy a la vista, o lo dejo aquí al entrar, miren, aquí para el baño donde está la regadera, pues las repisitas estas solamente las sacudí, las dejé igual, pero las voy a estar por ahí quitando, porque ya tengo donde ponerlas, y aquí voy a poner otras que ya compré, y miren, este letrerito me encanta, porque cuando estoy haciendo el baño, aquí lo estoy mirando, ay, me relajo mucho, no sé qué, puse también una toalla de la torre de París, y mi cortina también, que esta es de tela, y esta es de plástico, y miren cómo quedó, déjenle, abro aquí, mi baño ya limpiecito, pero esto es lo que les digo, miren, que lo negro, esto bien, no se les quita porque ya es el cemento, mis hermosas, ustedes hubieran visto cuando agarramos esta casa, esto lo tenía, una cosa que se dice negro, pues aquí está nuestra base de champús de jabón, y mi esponjita, y la de marido se la tiré porque estaba viejita, le voy a poner otra, y aquí también me hace falta un tapetito, aquí, estas son mis sandalias con que me baño, y pues ahí las puse en esa mesita, pero pues esta mesita no tiene nada más que mis dos, miren, mis dos pares de mis pantuflas y mis sandalias, y pues esto es lo que les digo, que me digan si dejo ahí el basurero más escondidito, o lo pongo para acá, pero si quedó, me encantó mi baño, como lo dejé, quité los cajoncitos, ya ven que tenía aquí, pues quizás se mire más ruido visual, pero me gustó más, como me quedó, todo a la mano, así no tengo que estar, jale, jale los cajoncitos, porque también ya el mueble como que lo estaba, nos salgo rayando de estarle jalando los cajones, pues estaba tallando la pintura, como es negro, y pues así me quedó, miren, mis cajoneros rústicos que marido me hizo, también no crean que es mugre, es que los manchamos de, como entrecafezoso medio, miren, por acá se les nota más, como de cafezoso, les dimos como brochacitos, para que quedaran como al estilo rústico, y déjenle doy vuelta a la cámara. Antes de darle vuelta a la cámara, puse este tapetito azulito, que ya lo tenía, pero salió en otro tono de azul, miren las hojitas, y miren el azul que es, está nuevo, lo había comprado cuando compré la cortina, pero salió de otro tono de azul, pero ahí se va, y también miren este cuadrito, no se los mostré, miren qué bonito, también lo puse aquí, para que, bueno, lo puse antes de empezar a limpiar, ya lo había colgado, porque así era como iba a decorar, de París, y pues aquí quedó, miren, al pie, no se los mostré más, que ahorita que salió un poquitito, pero así, así está, dije, ay, mi cuadrito, no les dije que aquí estaba mi cuadrito, y mi tapetito que puse, ahora sí, déjenle doy vuelta a la cámara. Mis chulas, pues, creo que va a ser todo, me voy a despedir, espero este videíto les haya gustado, se motiven también a limpiar sus bañitos, aunque pues no me miraron limpiarlo, pero ya se los estaré mostrando en otra ocasión, porque tengo en mente, ahorita lo decoré así, ya ven que lo tenía de, eran de estrellas de mar y cositas así, ahora le puse igual que mi cuarto de, de la torre de París, aunque ahorita pues tengo otra concha, la, la, de París, pues no la tengo, pero ya les estaré mostrando un cambio que también le quiero hacer a mi recámara, va a ser la misma, pero quiero pintarla, no sé, ya eso va a ser, ya les estoy hablando de quizás dos meses, ya por allá junio, julio, ya que pase un tiempecito, pero eso tengo en mente, quiero que, que Luis me la elije, y quiero pintarla, pues para que agarre la pintura, porque, pues ya viene de un color, entonces eso voy a estar haciendo más adelante. Mis chulas, me voy a despedir, voy a dejarles este videíto hasta aquí, y no sin antes mandarles un abrazo bien apapachado, muchos besitos, y lluvia de bendiciones para todas y todos los que nos miran. Bye mis corazones hermosos, nos vemos en un próximo video. Que Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. Gracias. Gracias.